La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A nuestro hijo nos robaron y nunca supimos de dónde y cuándo ni cómo nada. Empecé la búsqueda sola con mi consuegra unos meses hasta que después vi gente en la plaza, me fui acercando. Queremos encontrar mi nieto, para mí es muy importante encontrarlo, pero además de querer encontrar mis nietos, quiero también encontrar los restos de nuestros chicos, los restos de mi nuera y los restos de mi hijo. Gracias. 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 Gracias.